Y nunca más Nunca más Ah, Ricardo Vamos, Marido Es amor Yo nunca te he olvidado Ay, Marido Ay, Marido Maridona La chilita América En abril se viene el Baby Shower Una linda mujercita ¿Está bien? Felicidades, Maridón Felicidades Gracias por la oportunidad, muchachos ¿Quién es el sabor? Yo quisiera audio Mi amor, yo nunca te he olvidado Y en regreso no por ti, por matar el tiempo ha avanzado En ti mi amor, parece que todo ha cambiado Y en regreso no por ti, por matar el tiempo ha avanzado Dímelo, dímelo, tienes otro amor, dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva a partir ¿Quién te hizo golpear? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva a partir Maridón, Maridón, ¿quién te hizo cambiar? Dímelo, por favor La chinita América Ahora sí, Maridón, deja, ya no juergas Por favor, cambia tu vida Ya es hora Ahora sí Lo que te estoy diciendo Sabes amor, yo nunca te he olvidado He regresado por ti, por matar el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece que todo ha cambiado Maridón Sigo pensando en ti Cambia, Maridón Y tu cría ha crecido No lo hagas sufrir Gustavo ¿Quién te hizo cambiar? Marido, Marido ¿Tienes otro amor? Marido, Marido Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva a partir Jaira, Miguel Eso, que vive el amor Hace rato El día de San Valentín Taca de Arcelera Aprovecho Que vive el amor, muchachos Que vive el amor Se ve que han rayado con los polos Auxilio Me desmayo Cállate, viejo lesbiano O firme Firme Me desmayo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva a partir ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva a partir Mi amor Para el riquelme Allá Es pintarte Lo cuarón Para la gente de los olivos Con cariño, ¿ah? Eso 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 Se sientan, echan agua Chicas, chicas, echen agua Chicas, por favor, echen agua al baño No se olviden Y ahora Vamos con la música Tranquilo, chicas Tranquilo, liso Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir posicionando de la mejor manera Con todas las amistades Las gente bonita que nos acompañan en el cielo Díselo, loquito, Beto Escúchanos Lo consigo Y te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú me miras tú Y pienso en ti Mi postura de amor Y pienso en ti Si me lo solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Y mi postura de amor Enseñó el calor de nuestros rincones y no puedo vivir si tú no estás aquí, junto a mí no soy de ti. Empiezo mi amor, yo no soy el mismo, te quiero olvidar y yo no consigo y te recuerdo más. Y me sentí, mi fórmula de amor, y me sentí, si me lo solucionó, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Y me sentí, mi fórmula de amor, y me sentí, si me lo solucionó. ¿Por qué te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, mi amor? Bueno, pues los amo, mi termino mayor. Bueno, mis amores, tengo bastante cariño. La china. Para el que los amo. Chigarro. Bueno, pues los sabitos. Ahí va, bien. ¿Qué? ¿Y dos nomás? ¿Hagan nada con los polos y dos nomás? Arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza Arriba Alianza, arriba Alianza, porque el mundo es azul y blanco No, no, no te equivoques, está mezcladito por favor Está con Sport Ancash Cállate la boca, ahorita no sacan, pero piden Escucha, feo imbécil Sport Ancash, Sport Ancash y Sport Boys ¿No? ¿La chora? La chora, pero como que estamos rozados La chora, pero como que estamos rozados Haya, Miguel Eso Son saludos, son saludos Sí, 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 obvio, obvio Mi hermana, mi hermana Mi hermana, mi hermana ¿Y ahí? Yo no siento amor Petito, gente de licor Y lloro, un traicido La cerveza que hiciste el viento Se la chifó ¿No lo hubieran robado? ¿Está concesado? No, vení Me emborracharé Corré a mí Siempre Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus sentinas y tus lecciones Y tus engaños Por el no poder me voy a ir a cenar Fue de quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus sentinas y tus lecciones Y tus engaños Por enamorarme Por el no poder me asignarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé El solor Sin tu amor Es perdido De licor Y lloro Tu traicido La cerveza que hiciste el viento Se la chifó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Que es mi culpa, que es mi culpa Así que sentirás tantas reacciones Y tus engaños Por enamorarme Es un arma de quien no me ama No es Y me aborrecharé mi amor Por tu culpa Por tu mentira, tus engaños Ale, Santa María, yo me lío Buena el amorón, la gente de Los Olivos Feliz cumpleaños, Maridón Marín y Quilme, la gente de Vistarte Te emborracharé Te emborracharé Cuarto con el pan Cuando vuelva Puedo sentirás tantas reacciones Y tus engaños Por enamorarme Es un arma de quien no me ama Te emborracharé Te emborracharé Y ese con el pan Es mi culpa, amor Por tu sentirás tantas reacciones Y tus engaños Por enamorarme Por enamorarme De quien no me ama No No, 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 no Eh, eh, eh Buena Rubí No te duermes hoy Se va la moto No, 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 no Que rico